Ya pasan de las dos de la tarde, de esto debe enterarse. Por ahora, Beryl no representa peligro para México, pero sus primeros efectos se esperan dentro de unas horas. Este huracán avanza por la región central del Caribe como categoría 4, así lo informaron esta mañana desde Palacio Nacional. A partir de mañana, jueves 4 de julio, que tengamos ya presencia de lluvias intensas y de rachas de viento. ¿Cuándo y dónde impactará este fenómeno meteorológico? Autoridades precisaron que entre Tulum y Carrillo Puerto en Quintana Roo. Esto será la noche del jueves o madrugada del viernes. Después cruzará la península de Yucatán y el Golfo de México para tocar tierra de nueva cuenta entre los estados de Tamaulipas y Veracruz la noche del domingo o la madrugada del próximo lunes 8 de julio. Y para apoyar en caso de emergencia por Beryl, se han desplegado en Quintana Roo más de 8,500 elementos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal y también la Comisión Federal de Electricidad. Fátima Vázquez, tú estás en Quintana Roo, muy cerca del punto donde se espera que Beryl toque tierra contigo. Estoy contigo, adelante. Así es, Enrique, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte desde Felipe Carrillo Puerto, uno de los municipios que serán impactados, según la trayectoria hasta el momento, por el huracán Beryl. Este podría tocar hasta el momento tierra entre el municipio de Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Por ende, la gobernadora del estado, Mara Lezama, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, acordaron el día de ayer instalar estos dos centros de mando, uno en Felipe Carrillo Puerto y otro en Tulum. Hasta el momento seguimos en alerta amarilla. En estos momentos la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto está dando conferencia de prensa sobre todo lo que se está haciendo aquí en este municipio, donde ya se instalaron los albergues, ya se desalojaron a dos comunidades, una isla Marielena y la comunidad pesquera de Punta Herrero. Estos en su gran mayoría se fueron a casas de familiares y también ya se habilitaron los albergues donde ya hay algunas personas. El aeropuerto internacional de Felipe Carrillo Puerto de Tulum, que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto, está siendo resguardado por las autoridades federales, porque precisamente hasta el momento por ahí pasaría el ojo del huracán Beryl aquí en Quintana Roo. Déjame comentarte que mientras tanto se han suspendido las clases para el día de mañana y hasta el viernes y también se ha decretado ley seca. En este sentido, pues se ha dado mucho conocimiento sobre esta alerta de prevención, la alerta amarilla, a través también de perifoneos para todas las personas que no tengan internet o algún otro medio, pues a través de esta perifoneo podrán darse a conocer. Bueno, pues esta es mi información, Enrique. Muy buenas tardes. Gracias, Fátima. Estas son las condiciones ahí en las costas de Quintana Roo. Más adelante iremos también a Yucatán, el otro estado en alerta por Beryl.